El CEO de Ripple ha lanzado una bomba masiva para XRP y para Ripple. El CEO en este vídeo, Brad Galinghouse, ha hablado sobre las inversiones que está realizando Ripple y es que Ripple no deja de invertir su dinero en proyectos, en empresas fintechs, las cuales van a ayudar a la expansión del token XRP. Escuchad conmigo este vídeo y ahora vamos a continuar con más detalles exclusivos para el token XRP y para Ripple. Os pongo el vídeo y ahora continuamos. Tener las criptomonedas en general es tribalismo. Quiero decir, Ripple ha invertido en más de 60 empresas. Invirtió más de 500 millones de dólares en unas 60 empresas. Más de 60 empresas y más de 500 millones de dólares. Es una cantidad muy grande la que invierte Ripple a día de hoy en las empresas. Pintas del ecosistema criptográfico. Algunos se ocupan de XRP, otros no. Realmente creo que todos los barcos pueden ascender y creo que toda la industria, francamente, debe dejar de dispararse unos a otros y tratar de apoyarse mutuamente y tratar de ayudar a las personas a tener éxito. Bueno, esto es lo que dijo el CEO de Ripple. Me parece masivo que Ripple esté ahora mismo invirtiendo en más de 60 empresas. De hecho, mira, he buscado información. Parte de esas empresas me han aparecido. Inversiones de Ripple. Veremos a MoneyGram. Bueno, os lo voy a dejar en inglés mejor, ¿vale? Para que veamos el nombre de las empresas exactamente. Tenemos a Vistam en un exchange. Bitso, que es otro corredor. Estos dos son corredores de pagos de Ripple. Aquí nos aparece que ha sido adquirido Vistam por Robinhood en junio de este año. MoneyGram. También tenemos a Tranglo. Metaco. Adquisición de Ripple en mayo del 2023. Simple Honey. Tenemos Coin Center. Bueno, hay muchas más, ¿de acuerdo? Future Bears. Securitize. Standard QStudy, que también ha sido adquirida. Bueno, aquí ya nos pide que nos entremos, pero obviamente hay más empresas. Y solamente en esta página web he encontrado, pues, estas 28 empresas, ¿de acuerdo? 28 empresas, las cuales, como dice Ripple, hay unas 60 empresas diferentes. Y además, también estamos hablando de una cantidad muy grande, que son 500 millones de dólares. Una barbaridad lo que invierte Ripple. Y por eso la importancia de Ripple en el mando del token XRP, que se compromete para expandir el alcance del token XRP. Bueno, creo que esto es importante que lo conozcamos. Al fin y al cabo, veamos siempre detalles sobre el token XRP, que también hay que ver cómo anda o cómo evoluciona Ripple como finte, que es el administrador del token XRP. Continuamos con noticias. El representante Rojana, un líder del Partido Demócrata, está organizando una mesa redonda secreta para la blockchain en Washington. ¿Por qué Ripple es un pez gordo dentro de la blockchain? Porque, daros cuenta que Washington siempre es invitado a Ripple para participar, sobre todo en materia de regulación, ¿vale? Lo hicieron a finales del 2023, hubo una reunión en Washington D.C. también para la regulación del mercado de criptomonedas. Pues nuevamente, Rojana, el líder del Partido Demócrata, está organizando esa mesa redonda secreta, la cual va a estar Ripple invitado, va a estar invitado el director ejecutivo, el CEO Ripple, Brad Gallinghouse, para discutir las regulaciones de activos digitales con la administración de Biden. O sea, daros cuenta de que Estados Unidos necesita asesoramiento, pero de Ripple. Fijaros, Ripple no suena un poco raro como una empresa que ha sido demandada y que está siendo investigada por la SEC y demandada por la SEC, pues se le pide asesoría o se le pide ayuda para la regulación de las criptomonedas. Lógicamente, esto se ve, se hueve que ha sido manipulado y que ha sido creado todo este escándalo para manipular el precio del token XRP. Porque si Ripple está haciendo las cosas mal, no le vas a pedir a Ripple, a una empresa que ha hecho las cosas mal, le vas a pedir que te ayude con la regulación. Al revés, no te fiarás porque ha hecho las cosas mal o no va a ser el mejor ejemplo, por así decirlo, para pedirle asesoría o ayuda. Pues en este caso, fijaros como Estados Unidos le abre los brazos a Ripple para que se siente en esa mesa redonda para organizar pues esa regulación de criptomonedas dentro de los Estados Unidos. Y esto es importante y curioso también. Fijaros las bolitas que aparecen dentro de ese nuevo billete del yen japonés, ese billete de mil yenes japoneses. Bueno, fijaros que tiene unos puntitos y esto se relaciona con la imagen de BG123, uno de los Riddlers de Ripple, ¿vale? De XRP. ¿Os acordáis de esas bolitas de nieve las cuales aparecían en esta foto? Pues fijaros, nuevamente mayor coincidencia. Aquí veis el billete de yenes japoneses a sus puntitos. Pues según muchos, esta es otra insinuación de los Riddlers de XRP, de que el token XRP está embolucrado con Japón de forma directa para la transformación del sistema financiero. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos.